Yo le doy gracias a Dios por haberme regalado ese ser tan especial que me dio. Mi hijo era una gran persona. Con que toco con las mujeres sí era bastante, le conocí muchas novias y todo. Era un niño que a simple vista se hacía querer. Y él llegó todo contento, todo feliz que había conocido a una muchacha de acá. Era la primera muchacha que le conocía acá de Pereira. Y le manifiesta que su hijo al parecer estaba en un grave problema porque había asesinado. Ingresamos al inmueble donde acá en esta parte hallamos un cuerpo sin vida, la cual presenta varios impactos por proyectil de arma de juego. La última llamada me la hizo el 25 en la mañana por videollamada. Lo vi tan contento. Desafortunadamente yo fui la última persona que vivió con vida Alexander. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Alexander Aguilar con tan solo 24 años emprendió un sueño de ser policía. Sin embargo, la dicha de haberse convertido en uno de ellos no le duraría mucho. Cuatro meses después de ejercer su profesión, fue asesinado brutalmente. Era poco probable que con tan poquito tiempo en el ejercicio hubiese algún criminal que quisiera vengarse de él. La historia de esta noche es sobre el amor, el odio y la persistencia de las autoridades, aún más cuando asesinan a uno de los suyos. Así comienza esta historia de Wendy Heredia. Cita mortal. Él era el segundo y tengo dos, la mayor y la menor. Era el único hombre de mi familia. Mi hijo era muy humilde. Mi hijo era una persona que él para todo, a todo el mundo, él nunca le decía que no. Esther María González, una pequeña comerciante, era la madre de Alexander Aguilar, un joven soñador. Nació el 31 de marzo de 1995 en Montería. Un municipio considerado como la capital ganadera de Colombia. Con atardeceres cautivantes, temperaturas altas y habitantes cálidos, amables y pacientes. Yo le doy gracias a Dios por haberme regalado ese ser tan especial que me dio. Mi hijo era una gran persona. Esther tuvo tres hijos, dos mujeres y un hombre, Alexander, el del medio, quien como era de esperarse llegó para cambiarles la vida a sus mujeres. Así lo describe Kelly Aguilar, su hermana mayor. Alexander era un niño muy alegre. Él era muy carismático. Mi hermano era especial. Era el único varón en la familia. Era el más consentido. Las hermanas se ponían celosas. Ella decía que el hijo de mis ojos era él. Era un joven de sonrisa contagiosa, energía desbordante y con un imán para las mujeres. Dicen que Alexander era muy coqueto. Coqueto con las mujeres sí era bastante. Le conocí muchas novias y todo. ¿Las mujeres lo perseguían? Lo perseguían, lo buscaban mucho. ¿Qué tenía Alexander que les hacía llamar? Pues el cariño, el modo de tratar y todo eso. Y precisamente estas calles, en el barrio 20 de Julio en Montería, fueron testigos de la niñez y adolescencia de Alexander. Una infancia humilde, sin lujos ni excesos, pero feliz. Rodeado de seres queridos, amigos y vecinos quienes lo vieron emprender su más grande sueño. Mi papá lo puso a trabajar acá en la oscura junto con él de noche. Y él decía que eso no era lo que a él le gustaba. Le gustaba ser, era policía. Un día decidió de irse para la policía. Le asignaron un destino diferente a su tierra natal, Pereira. Ubicado a más de 600 kilómetros de Montería. Y eso fue la felicidad más grande de Alexander, la vez que le dijeron que él había pasado. El primero de marzo del año 2019, Alexander Aguilar llegó a la habitación 209 de la estación de policía Dos Quebradas, tras haber realizado el curso como patrullero de la policía. Este se habría convertido en su nuevo hogar. Sin embargo, la dicha de haberse convertido en policía no le duraría mucho. Casi cuatro meses después de haber logrado su sueño. El 25 de julio de 2019, un extraño acontecimiento apagó la sonrisa del patrullero Alexander Aguilar. El caso nos llega a nosotros el día 25 de julio del año 2019, sobre las 9 y 58 de la noche. La central de radio de la Policía Nacional informa sobre un caso de homicidio en el sector del corregimiento de Puerto Caldas, exactamente en el barrio Puente Blanco. Hasta ese lugar se desplazan unidades del laboratorio móvil de criminalística de la Policía Metropolitana de Pereira. Rápidamente, un grupo de la Sijín, del CTI de Pereira, llegaron al lugar donde habían reportado el asesinato. Una pequeña tienda, en el barrio Puente Blanco del corregimiento de Puerto Caldas, en Pereira. Intendente, ustedes, ¿cómo encuentran el lugar de la escena? La escena se encuentra inicialmente al frente, con unos rasgos de fluido hemático. Es decir, sangre en todo este lugar. En todo este lugar, aquí en la entrada y al interior del inmueble. Ok. Ustedes, ¿qué evidencias logran hallar en este punto? En este punto, ingresamos al inmueble, donde acá, en esta parte, hallamos un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, la cual presenta varios impactos por proyectil de arma de juego. Él es uno de los investigadores quien asumió este homicidio. Johnny Andrés Moreno Muñoz, subintendente de la Sijín. Se observa una persona con diferentes impactos propinados por arma de juego, aproximadamente ocho impactos. Dentro de la diligencia e inspección técnica cadáver, no se encuentra el documento de identidad de esta persona. Como elemento material probatorio, se ubica un teléfono celular. NN, un cuerpo sin identificación, y un celular eran lo único que habían encontrado en el lugar del crimen. Tal vez este aparato contenía información valiosa. Sin embargo, primero debían establecer, si era o no, de la víctima. El hombre encima de mí, yo forcejeo con él. En el lugar de los hechos, se encontraron a un primer testigo, Howard Bedoya, dueño del establecimiento donde fue acribillado el cuerpo de la víctima, a quien nosotros, el equipo del rastro, visitamos. ¿Usted nos puede ayudar a reconstruir qué ocurrió aquel 25 de julio? Sí, llegó el muchacho, llegó herido, llegó hasta acá, forcejeamos acá, empujó las vitrinas porque estaban juntas. El hombre viene muy asustado y el hombre me dice, yo soy policía, no me vaya a dejar matar. Me dice el hombre, no me deje matar. Esto mismo fue lo que Howard les dijo a los investigadores durante su entrevista. Gracias a este testimonio lograron establecer que la víctima era uno de ellos, a quien paradójicamente tampoco reconocían. Pero esto no era todo, algo llamaría aún más su atención. Yo cojo el machete, me vengo acá a la puerta, cuando llego a la puerta escucho el tipo que viene pues allá afuera abujando, diciendo, ¿a dónde está ese c****** marido, a dónde está? Un hombre, el asesino, sería la primera ficha clave para armar este rompecabezas. Inmediatamente los investigadores Moreno y Gaviria establecen una breve descripción. No eran muchos los detalles físicos del asesino con los que contaban. Sin embargo, era posible que no estuviera lejos, pues para las autoridades las primeras tres horas de investigación son vitales. Rápidamente se encienden las alarmas. El homicida es buscado. Se realiza un recorrido donde no es posible hallar cámaras de seguridad que pudieran captar el momento de los hechos. Al día siguiente, el viernes 26 de julio, sin ningún avance, las autoridades regresan al lugar de los hechos. Pero esta vez encuentran un detalle importante. Una persona la noche anterior habría hallado cerca al lugar de los hechos un casco de una motocicleta. Un casco fue materia clave para dar con la identificación del oxiso. El casco. Este elemento de protección que generalmente cuenta con unos números y unas letras, les permitió a los investigadores identificar rápidamente al propietario, quien posiblemente era la víctima de este brutal crimen. Ahora tenían una placa, pero ¿quién sería su dueño? Sobre esta persona, llegando al punto que es funcionario de la Policía Nacional, ha escrito a la estación de policía de Dos Quebradas. El nombre correspondía a Carlos Alberto Moreno, pero para sorpresa de las autoridades estaba vivo. Por ello se comunicaron con él y lo citaron en la Sijín de Pereira. Debían buscar respuestas rápidamente. Subintendente Eduardo Fabián Gaviria. Le preguntamos por qué razón el casco estaba cerca al lugar de los hechos y él nos manifiesta que el casco se lo había pasado en su momento a el señor Alexander Aguilar, otro compañero de la Policía Nacional. Por esa razón deducimos efectivamente el oxiso, se trataba de un funcionario de la Policía Nacional. Alexander Aguilar era quien el 25 de julio de 2019 portaba el casco. Con esta información se realiza el cruce de datos con medicina legal y se confirma que el oxiso efectivamente era el patrullero Aguilar. El joven de 24 años fue asesinado con múltiples disparos en su cuerpo y rostro en un municipio cercano a Pereira. ¿Quién pudo haberlo asesinado y por qué? Mientras los subintendentes Gaviria y Moreno avanzaban en la investigación, los familiares de Alexander, quienes se encontraban en Montería, se enteraban de la noticia por accidente. ¿Cómo se entera usted de la muerte de su hijo? La última llamada me la hizo el 25 en la mañana por videollamada. Lo vi tan contento. Yo no dormí en toda la noche. A las 7 de la mañana me levanto. Y lo primero que cojo es mi teléfono. Yo abrí el Face de él. Me cayó esa curiosidad, ¿por qué hay tantas personas, notificación, Julano compartió la publicación que hizo? Yo lo hago y veo la foto de mi hijo en el Face con un lacito aquí. Yo cuando yo vi eso, yo no sé ni qué me dio. Se me acabó la vida. Y papi me decía, no, mi hija, que eso es un vantaje. Mi hijo está muerto. No había duda, su muerte había sido confirmada por un familiar que también era policía. Vino el psicólogo, que era el primo hermano de él, yo le dije a él estas palabras. Oscar, mi hijo está muerto, ¿verdad? Me dice él, sí, madre. Está muerto. Nadie entendía lo sucedido. ¿Quién pudo ensañarse contra su hermano? Si era un joven tranquilo. No era peleón, no era violento. A él le gustaba mucho andar con las personas, jugar, recorrer, pero peleón, que se va a formar una pelea por Alexander, ¿no? El 26 en todo el día yo era como un perro con gusas. No me había llamado, yo le decía, mami, ¿qué le pasaba a mi hijo? Mami, mira, y me comenzaba como que a comunicar y nada. No podía, no podía con quién, no sé. Aunque ella había tenido contacto con su hijo en la mañana del día del asesinato, quien realmente lo vio con vida por última vez fue el patrullero Moreno, con quien estaba realizando una capacitación de la policía. Todo iba bien hasta aproximadamente las 5 y 30 de la tarde. Me dice a mí, eh, mi patrullo, me vas a hacer un favor, préstame tu casco. Pues yo tenía un casco de sobra, yo le presto el casco y le dije, hey, entreguemelo, me lo entrega mañana. Mañana nos vemos aquí, me lo entrega, no hay problema. Esa fue la última vez que yo lo vi. Recuerdo ese día tenía un pantalón de jean azul y un buzo de color amarillo. Fue el último día que pude compartir con él y fue, pues, ese miércoles cuando él me pide el casco, le digo, no, oye, el casco, panita, cuídese, la juega, ande suave en la moto. Le dije yo, mañana lo espero acá porque nos íbamos a ver en la capacitación. Sin embargo, nunca llegó. Es difícil. Carlos Moreno, compañero de la víctima, había dado pistas importantes para el desarrollo de la investigación, pues ahora las autoridades sabían que Alexander Aguilar, aquel 25 de julio, había salido con un casco prestado. Y en su moto, una FZ150. Yo sí se notaba feliz ir al ver a la persona. Creería yo que sería alguna mujer con la cual él estaba, pues, planeando tener una relación sentimental. Una vez el patrullero Alexander Aguilar salió de la estación de policía Dos Quebradas, llegó hasta este puente ubicado en el corregimiento de Puerto Caldas, en Risaralda, aproximadamente a las 8 y 52 de la noche, sin saber que esa sería su última cita. Hasta ese momento no teníamos nada concreto. Se continúan con las labores, nos informan que hay un grupo de personas que se dedica a cometer hurtos a motocicletas. ¿Era posible que Alexander estuviera en el lugar equivocado? La hipótesis de un homicidio por robarle su moto empezaba a cobrar fuerza. Nosotros primero pensamos que había sido por robarle la motocicleta porque la motocicleta no aparecía. El objetivo estaba claro, buscar la moto de Alexander y, por supuesto, la persona quien la había robado. Mientras tanto, los investigadores visitaron el domicilio del patrullero. ¿Recuerdan esta habitación ubicada en la estación Dos Quebradas? Quizás Alexander había dejado alguna pista antes de su muerte. En la inspección al lugar se hallan unos recibos de compra de un cofre que sus dimensiones eran para un anillo. Se hallan unas facturas de compra de un equipo móvil. Se hallan unos documentos de envío de dinero al municipio de Cartago. Ese giro iba dirigido a la señora Mónica Yesenia Londoño Holguín. ¿Quién podría ser esta mujer? ¿Qué vínculo real tendría con Alexander Aguilar? ¿Ella era con quien se iba a encontrar esa desafortunada noche? Por información que fue tomada de otro compañero, el patrullero Alexander Aguilar, quien indicó que en el sector de Dos Quebradas habría conocido a una femenina de nombre Mónica Yesenia Londoño Holguín y con quien sostenía una relación sentimental. Según las autoridades, esta mujer de 28 años, Mónica Yesenia Londoño Holguín, era vital para avanzar en la investigación. ¿Usted era el mejor amigo del patrullero Aguilar? Sí, señora. Oswald Norbey Rincones Pantoja, mejor amigo de Alexander, nos brindó detalles sobre la relación sentimental. El día que él la conoció, yo estaba incluso descansando y él llegó todo contento, todo feliz que había conocido a una muchacha de acá. Era la primera muchacha que le conocí acá de Pereira. Y pues que le había gustado, pero no se conocían todavía bien. No era un secreto. Alexander estaba emocionado. Todo estaba marchando bien en su vida. Su carrera estaba en ascenso. Y además, el amor tocaba su puerta. Esther, mira, estoy saliendo con una persona, la conocí en una panadería, muy buena gente, la pelada, ¿para qué? Bueno, yo le dije a Ale, parale, volá para allá, porque eso para allá es peligroso. Ale, tú tienes que saber, mi hijo, quién es la mujer, porque tú te vas a enamorar y no es así. Bueno, me cuentan, era casarse con ella. ¿Qué pensó usted de ella? El presentimiento de madre, uno como que le hace ver que no me cayó como que en gracia. Y de ese día fue que él me dijo a mí que yo no gustaba de la novia de él. Y yo dije, por algo, Alexander, no me gusta esa mujer para ti. ¿Por qué Esther no estaba de acuerdo con esta relación? ¿Será que sabía algo que Alexander no? Las autoridades encontraron en la habitación del patrullero Alexander Aguilar el cofre de un anillo. Todo indicaba que el patrullero tenía intenciones de casarse, pero si todo marchaba tan bien, ¿dónde estaba Mónica Yesenia y por qué no se había manifestado? ¿Ya se habría enterado de la muerte de su pareja? Eso era lo que tenían que descubrir las autoridades. Ya regresamos. En Pereira, un joven policía, Alexander Aguilar, había sido asesinado brutalmente en medio de la noche. Las autoridades sospechaban que el uniformado pudo haber sido asesinado por robarle su moto nueva. Sin embargo, se estableció que tenía una novia, incluso que él pretendía pedirle matrimonio. Lo extraño era que ella no aparecía. La mamá del joven asesinado había manifestado que desde el primer momento en que se enteró de su relación con la esquiva mujer, no estuvo de acuerdo. ¿Qué había entre ellos realmente? Es por todo esto que las autoridades tenían que encontrarla rápidamente. Así es como continúa esta historia de Wendy Heredia. Cita mortal. Alexander Aguilar era un joven de 24 años con una energía desbordante, quien fue trasladado de Montería, su tierra natal, a Pereira. A cumplir su gran sueño, ser policía. Allí conoció a Mónica Yesenia Londoño, quien rápidamente robó su corazón. Todo marchaba bien, aparentemente. Hasta que un día es asesinado de forma extraña. Y ella no aparece. ¿Dónde estaba y quién era Mónica Londoño? Era lo que las autoridades tenían que determinar. Esta es mi hija, Mónica Yesenia Londoño, cuando hizo la primera comunión. Tenía nueve añitos, estaba con un compañerito de acá, del barrio. Liliana Alvarado es la mamá de Mónica, su hija mayor y la única mujer, la consentida de la casa. Nació el 9 de noviembre de 1992 en estas cálidas y humildes calles de Puerto Caldas en Pereira. Conocimos a Mónica Yesenia para saber más sobre ella. Mónica es una niña humilde, sencilla, se caracteriza por ser alegre, por ser compañerista, tiene sus dificultades. ¿Y quién mejor que ella misma para describirse? Siendo una madre soltera de dos pequeños hijos, asegura su vida. Diariamente es todo un reto. Mis niños tienen nueve y ocho años. Mi bebé tiene un retraso mental leve. Ha sido difícil la estadía con él. Sin embargo, no era un impedimento para rehacer su vida y, ¿por qué no?, ser feliz. Así es que, en abril de 2019, se dio la oportunidad de conocer a Alexander Aguilar. Aguilar, cuando yo lo conocí, era un niño muy alegre, muy sencillo. Entonces, no había nada malo que pensar de él. Era un niño que a simple vista se hacía querer. Señora Liliana, ¿cómo conoce a Alexander a Mónica? Mi niña me dice que ya lo conoció trabajando. Según amigos y familiares de Alexander, la relación fue muy intensa. Y pasados tres meses, Alexander ya estaba pensando incluso en matrimonio. Una decisión prematura. Pero, ¿qué razones tenían sus cercanos para desconfiar de ella? Un detalle lo cambiaría todo. Él la conoció en una casa de nenociño. e incluso que él me lleve una vez que para que la conociera que me la iba a presentar ahí en esa vivienda que queda en el barrio La Pradera, aquí en Dos Quebradas. Y por esa razón es cuando yo más a él le decía que pues a ella no le conveniera para nada. Alexander le había confesado a su mejor amigo que realmente había conocido a Mónica en una casa de citas la cual frecuentaba regularmente para verla. Él estaba como enseguecido con esa muchacha y no veía sino por los ojos de ella. No sé qué tanto le haya hecho o qué tanto pasó que él sí estaba como muy ilusionado con ella. ¿Qué pensó usted en el primer momento en que tuvo la oportunidad de hablar con Mónica? Yo a ella la vengo a conocer ya cuando él me hace una videollamada y yo le pregunto dónde está si me dice que él está en Dos Quebradas paseando con ella y sus dos niños una niña y un niño que ella tiene. Pues él era un muchacho joven de 24 años en ese momento no tenía hijos sinceramente no me gustó. El pasado de Mónica nunca fue un impedimento para Alexander quien entre más tiempo pasaba más se aferraba a ella. Él recibe un mensaje en Messenger que pues se conectaba a mi celular entonces él se puso todo sorprendido yo cuando le pregunté que qué pasó él me dice que esta muchacha le dice que está en embarazo de él. Una noticia que lo marcaría y quizás era la razón por la que Alexander le hacía envíos de dinero a Mónica sin embargo a principios de junio del año 2019 las cosas empezaron a cambiar. Me doy cuenta de que había cambiado que era una persona totalmente diferente se había vuelto egoísta porque es que como yo soy policía entonces así tiene que ser porque es que si no es así yo cuando quiera la puedo cargar yo cuando quiera puedo hacerle mal. ¿Y qué pasa pues con él? Bueno mami es un patrullero que esto y esto y esto pero la mamá de él no le caigo bien yo porque soy madre soltera entonces es mejor dejar las cosas así él por su lado yo por mi lado. Una situación difícil para Alexander y ahora más si un bebé venía en camino. Es cuando él empieza ya como a tener más problemas emocionales porque o sea yo estaba durmiendo y él llegó todo desesperado descontrolado aquí al alojamiento y esto mejor dicho lo volvió nada la colchoneta cuando me despertó pues yo le pregunté que qué le había pasado entonces él me dice que él fue donde esta muchacha y que a ella lo encontró con otro. Encontrarla con otro hombre lo marcaría. a finales de junio la relación estaba en su peor momento. La depresión como que lo cogió bastante fuerte y estuvo creo que con la psicóloga de la policía creo que también lo estaba ayudando. Otro era el panorama que se vivía en la casa de Mónica. El solo hecho del patrullero haber llegado a la vida de mi hija llegó simplemente para arruinarla como dice el cuento porque al momento en que ese muchacho apareció a la vida de mi hija nosotros empezamos a cambiar de vivienda empezamos a rodar en todo el barrio hoy aquí mañana ya porque a toda hora llegaba a tumbar la puerta a buscarla que es que ella tiene que ser mía o no es para nadie que si yo se la voy a entregar en una bolsa picada. Yo siempre soñé con una persona con un hombre que me quisiera como yo lo quisiera a él que se ganara mi cariño por lo que fuera y me quisiera por como yo era no con mentiras ni con engaños ni mucho menos comprándome como lo hacía él. Un abuso de poder según Mónica una depresión marcada de Alexander pero ¿cuál era la realidad? ¿que lograron encontrar los investigadores? Logramos establecer que era una relación tóxica es decir muy conflictiva Por ahora las autoridades sabían que la relación entre Mónica y el patrullero Aguilar en el momento de su muerte no atravesaba por su mejor momento y entendían el por qué Mónica quizás estaba desaparecida nada indicaba que ella pudiera ser sospechosa Una semana después de la muerte de Alexander Aguilar los uniformados regresaron al lugar de los hechos un detalle inesperado los sorprendería Una fuente humana se nos acerca no nos da sus datos por temor a algún tipo de represaria nos informa textualmente que la persona que habría cometido el homicidio era una persona que se conoce con el alias de Copete Su nombre correspondía a Johnny Ocampo Marín y que él mismo vivía en el barrio Ciprés del municipio de Cartago Un nombre por fin tenían una pista con esta información los investigadores le solicitan a la seccional de fiscalías en Risaralda una diligencia de registro y allanamiento para el inmueble donde reside el señor Johnny Erfabian Ocampo Marín alias Copete ¿Dónde estamos ubicados? En este momento estamos ubicados en el barrio Ciprés del municipio de Cartago Valle según la información aportada por la fuente humana se encontraría la vivienda de Johnny Erfabian Ocampo Marín ¿Esta era la casa en donde vivía y residía alias Copete? Sí, efectivamente hasta este lugar llegamos a realizar la diligencia de registro y allanamiento pero a la hora de hacer efectiva esta orden no fue posible ubicar al señor Johnny Erfabian dentro de la residencia Desafortunadamente los investigadores no encontraron a alias Copete pero se hallaron en el lugar de la residencia a Fátima una de sus hermanas quien los atendió durante la diligencia ¿Por qué Fátima la hermana de alias Copete jugó un papel importante dentro de la investigación? La señora Fátima nos informa que su hermano Johnny Erfabian sostiene una relación con una femenina que reside en el corregimiento de Puerto Caldas y que efectivamente responde al nombre de Mónica Yesenia Londoño Guín Gran sorpresa la que se habían llevado los investigadores ahora su hipótesis apuntaba a que todo podía ser un crimen pasional como resultado de un triángulo amoroso mortal la hermana de Johnny en la entrevista narra que su hermano llegó con una motocicleta el día 25 de julio del año 2019 a eso de las 10 y media de la noche una motocicleta muy bonita y que no era muy particular ver esa motocicleta por ese sector tenía unas cualidades particulares las mismas características de la moto que usó Alexander el día de su asesinato una Yamaha negra FZ 150 con líneas azules las autoridades tenían una misión encontrar a Copete como fuera era Copete el hombre que estaban buscando las autoridades o simplemente era una coincidencia que las características de la moto en la que él llegó el día de los hechos a su residencia según su propia hermana eran iguales a las del patrullero Alexander no se vayan las autoridades tenían en la mira a Jonier Fabiano Campo alias Copete como sospechoso de la muerte del patrullero Alexander Aguilar quien pertenecía a la policía de Pereira sabían que la forma de ubicar a su asesino era a través de la moto robada de la víctima los investigadores cada vez estaban más cerca sabían que quien cometió ese robo sostenía una relación sentimental con Mónica Yesenia todo indicaba que esto podía ser un triángulo amoroso las historias anécdotas y detalles no contados de las historias y las mentes y las mentes criminales que hay detrás de esta historia encuéntralas ahora en podcast el rastro podcast primer programa de investigación criminal colombiana llevado a uno de los géneros favoritos en las plataformas de audio el true crime a partir de este momento y con el código QR pueden oír esta historia con material exclusivo y Manuel Teodoro Narrando así termina la investigación de Wendy Heredia cita mortal fuertes indicios tenían las autoridades de la participación de alias Copete en el asesinato del joven policía Alexander Aguilar en Pereira sin embargo no estaban del todo seguros no habían pruebas contundentes que revelaran su culpabilidad pero el hecho que mantuviera una relación con Mónica Yesenia la expareja de Alexander encendía todas las alarmas el fin de semana posterior a los hechos a la muerte del patrullero Alexander Aguilar según la entrevista realizada la hermana de alias Copete la señora Mónica Yesenia permaneció ese fin de semana en la residencia de Jonier Fabián Ocampo Marín posterior a esto ya no volvió a la residencia y Jonier Fabián Ocampo Marín tampoco volvió al lugar por ello las autoridades tuvieron que recurrir a un método de investigación infalible durante la diligencia de registro de allanamiento se obtienen los datos biográficos de las personas que se encontraban en el inmueble así como sus números telefónicos para posteriormente solicitar una interceptación de comunicaciones a los 15 días del asesinato de Alexander Aguilar ambas familias la de Mónica y la de Copete estaban siendo interceptadas pero la primera que empezaría a suministrar información sería la mamá de Mónica en una comunicación la señora Liliana habla con una persona de sexo masculino y le indica que tiene un problema muy grande pero que ese problema no se lo puede comentar por teléfono ese audio nos crea a nosotros una inquietud por qué o qué están ocultando no es normal que hable una persona con tanto secreto no en estos momentos no te puedo contar absolutamente nada estoy en un gravísimo problema y no puedo no puedo en estos momentos hablar por teléfono en algún punto ustedes pudieron determinar que Mónica estaba huyendo de las autoridades como investigadores presumimos que la señora Mónica Yesenia por algún motivo no quiere que las autoridades la ubiquen pasaron los días y Mónica el 19 de agosto de 2019 dejó un cabo suelto la persona que llama es la señora Mónica Yesenia Londoño Holguín quien confirma se encuentra en el municipio de Pueblo Rico Rizaralto un municipio que se encuentra a 97 kilómetros de Pereira lugar hasta donde llegaron las autoridades rápidamente la buscaron pero no la encontraron al regresar a Pereira ese mismo día el 24 de agosto algo sucedió que ayudó a despejar el camino de los investigadores frente a un objetivo copete las autoridades escucharon a su padre decir lo siguiente usted no sabe los problemas que han habido pete se montó en la hijuepu porque mató a un policía y por allá está escondido en el monte y le manifiesta que su hijo al parecer estaba en un grave problema porque había asesinado a un miembro de la policía nacional director seccional de fiscalía Rizaralto Germán Ramírez Muñoz la otra persona le informa que lo mejor era que lo pudieran esconder llevarlo a algún lado donde no tuvieran más riesgos estos audios eran contundentes la sospecha de las autoridades se confirmaba pero copete continuaba escondido mientras adelantaban su proceso de búsqueda obtuvieron resultados por parte de la fiscalía investigadores peritos en informática forense pudieran extraer toda la información que contenía el teléfono de la víctima en él pudimos encontrar todas las conversaciones que se habían suscitado todo el día 25 de julio del año 2019 hasta el momento de los hechos el fiscal dice dijo que se habían mandado eran mensajes de texto nosotros nunca nos comunicábamos por un mensaje de texto ni nunca la misma decía Mónica él a mi pato era Londoño el patrullero Alexander Aguilar llega sobre las 8 y 52 minutos a este lugar desde ese momento le escribe a Mónica Yesenia que ya se encuentra en este sitio Mónica Yesenia insistentemente le pregunta al patrullero Alexander Aguilar el lugar exacto donde se encontraba pasaron unos minutos y Mónica Yesenia no llegaba aproximadamente a las 9 y 30 de la noche llega el sicario y dispara contra la humanidad del patrullero Alexander Aguilar quien desciende de su motocicleta y huye en busca de refugio hacia el barrio Puente Blanco el sicario fue arrollado por un vehículo taxi que pasaba por este sector por tal motivo le dio un poquito de espera al patrullero a refugiarse en una tienda que fue el primer lugar que encontró abierto según las autoridades una vez el homicida disparó en varias oportunidades contra el patrullero Alexander salió por esta puerta sin embargo Alexander intentó salvar su vida y salió también pero desafortunadamente cayó y se desplomó en este lugar el rompecabezas cada vez tenía más fichas las tres personas estaban en el mismo lugar a esa hora las celdas de ubicación de las llamadas todas nos arrojan en el lugar de ubicación el corregimiento de Portocaldas exactamente en el lugar donde ocurrió la conducta punible ¿qué podemos evidenciar con esta triangulación de llamadas entre los tres implicados en el caso? algo muy particular que se evidencian estas llamadas es que se comunica Mónica Yesenia con alias Copete antes durante y después de ejecutarse como tal la conducta punible es algo muy particular desde mi experiencia he visto que la mayoría de casos de sicariato el victimario o el sicario se comunica antes durante y después para confirmar la comisión de ese tipo de conductas con estas pruebas recaudadas el 18 de septiembre de 2019 55 días después del asesinato de Alexander Aguilar el juzgado tercero penal de garantías de Pereira emitió orden de captura en contra de Jonier Fabián Marí alias Copete y Mónica Yesenia Londoño se notifica una orden de captura vigente la orden de captura número 16 por los delitos de homicidio agravado fabricación tráfico por tenencias de armas de juego y accesorios Mónica no allana cargos y se enfrenta a un juicio alegando su inocencia según las autoridades usted fue quien citó debajo del puente Alexander su coartada fue intentar dilatar el proceso y trató de defenderse diciendo que ella no era la que había citado al patrullero debajo del puente además de que ella no sostenía una relación sentimental con alias copete para la fecha del homicidio sin embargo esto no fue suficiente ¿cuáles son las pistas con las que cuenta la fiscalía para determinar quién fue el asesino de Aguilar? tenemos los análisis link las interceptaciones los CDR los testimonios entrevistas reconocimiento fotográfico y las conversaciones por whatsapp de Mónica Yesenia para la fiscalía según las pruebas obtenidas Mónica Yesenia Londoño fue la mente criminal del homicidio contra Alexander Aguilar mentiroso compulsivo yo le dije a él una vez es que es un mentiroso compulsivo y a mí las personas así no me gustan que él era es que si a mí me da la gana yo entro cuando a mí se me dé la gana es que cuando a mí se me dé la gana yo me la llevo es todo era porque él decía y porque él quería y pues como en varias ocasiones había dicho que si yo no era él no era de nadie se logró evidenciar de que Mónica Yesenia tenía aproximadamente cuatro relaciones incluyendo la de Alexander Aguilar que él sería un obstáculo para que ella pudiera seguir recibiendo el beneficio económico que recibía por parte de las otras parejas alternas a la relación con Alexander como ella era con él manipuladora le inventó que estaba en embarazo él para poder sacarle dinero el 5 de febrero del año 2020 Mónica Yesenia Londoño decidió aceptar cargos le fueron imputados los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación tráfico porte o tenencias de armas de fuego yo acepté cargos porque el bienestar de mis hijos para mí ellos son mi vida y yo puedo estar ahorita separada de ellos pero si yo sé que ellos están bien yo estoy bien y como me dice mi hija nosotras somos guerreras y para guerrear nacimos yo les puedo dar comida yo les puedo dar ropa yo les puedo dar todo el amor del mundo pero el amor principal no se los puedo dar que es el de la mamá aunque Mónica aceptó cargos durante todo su proceso se negó a brindar información sobre copete a quien las autoridades tenían en la mira se obtiene que Johnny Fabián no se encuentra en el municipio de Cartago que se encuentra escondido en una finca en la vía que Dancer Manuevo conduce a el Águila Valle en un sector conocido como la Carbonera sabíamos que el oficio era dedicarse a quemar carbón y en este sector o en esta región había muchos lugares donde lo hacían en Puerto Caldas Obando y Cartago buscaron las autoridades a copete durante cinco meses sin obtener resultados positivos sin embargo algo sucedió observamos las características físicas los rasgos de esta persona llegamos al sector de los tanques veo por el retrovisor que viene una persona con las mismas características de alias copete yo le digo compañero ahí viene copete el 10 de febrero de 2020 en una inspección de lugar los investigadores líderes de este caso lograron materializar su captura ese mismo día fue puesto a disposición de la fiscalía el señor Johnny Fabián Ocampo Marín le hago saber una orden judicial que existe en su contra por el delito de homicidio copete prefiere someterse a un juicio y no aceptar su responsabilidad en el asesinato de Alexander Aguilar él junto a su defensa logran dilatar el proceso en su contra durante dos años y paradójicamente un juez lo dejó en libertad por vencimiento de términos tenemos que la detención cuenta un total de 290 días lo que supera por mucho el término de que trata el artículo 317 numeral 6 del código de funcionamiento penal 150 días razón por la cual entonces procede la libertad inmediata e incondicional del señor Johnny Fabián Ocampo sin embargo algo pasaría y en medio de un operativo las autoridades volvieron a tener noticias de él es que él en su momento no manifestó que si hubiera tenido la oportunidad o si hubiera tenido un arma de fuego él no se hubiera dejado coger que se hacía matar antes de que lo metieran a una cárcel y así fue copete prefirió la muerte antes de regresar a una prisión unos meses más adelante en un enfrentamiento que tiene con la policía donde él efectivamente causa la muerte a otro patrullero de la policía es igualmente ultimado en este operativo Mónica Yesenia Londoño se encuentra en este lugar el centro de reclusión de mujeres La Badea de Pereira en donde deberá cumplir una pena de 19 años y 4 meses ¿Quién fue Mónica Londoño en su vida? La peor pesadilla Fue un error enamorarse de Mónica Un error según su hermana que lo llevó a la muerte una cita mortal que apagó la luz de su sonrisa y un precio alto por haberse enamorado El arrocito que siento calentadito para nosotros El 29 de julio del año 2019 Alexander Aguilar fue sepultado en este lugar en el cementerio Nuevo Bosque de Montería aquí lo acompañaron sus amigos familiares y conocidos quienes aún lloran su partida de Montería ¿Quién es tu ¿Quién es tu A Alexander le digo yo que donde quiera que esté que ya puede descansar en paz que yo se lo prometí a él que la muerte de él no iba a quedar impun que la muerte de él no iba a quedar impun